Y yo no puedo empezar este segmento ni mucho menos despedir el año sin antes darle las gracias a ustedes porque gracias hoy por hoy estoy aquí logrando un sueño y yo se los debo a ustedes por todo el apoyo que hemos recibido todos nosotros estos meses que hemos estado. Así que feliz año, de mucha prosperidad, bendiciones y que venga a mirar muchas cosas buenas. Feliz Navidad. Oye, gracias Natalia. Mira, este juego se llama El Jugo Exacto. ¿Cómo estás mi Natalia? ¿Estás bien? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? Yabucoa. Y por aquí tengo a? Sofía. ¿Sofía de dónde? Decagua. Muy bien. Este juego, lo que les estaba contando, se llama El Jugo Exacto. Y para mis amigos que no saben, obviamente no lo saben, nosotros hicimos el programa piloto, el programa demo para presentarlo a la televisión que todavía no, pero no había nada ni rastro que veníamos para acá, nada. Y uno de los juegos que hicimos en el programa piloto fue este, que por este lo contrataron, por este que Cancela lo dijo, oye, eso está bueno, está bueno. Se llama El Jugo Exacto. Mira lo que vamos a hacer. Mira, Feli. El jugo está ahora mismo en 250 mililitros. Ella tiene que ir con un sorbo, un sorbo corrido. Tienes que llegar a 150. Si tú logras caer exactamente en 150, te vas a llevar 200 dólares en efectivo. Lo mismo contigo, mi amor. Este está por aquí, en 250 por ahí, y tú tienes que llevarlo a 150 aquí. Si tú logras de un sorbo, tragarte todo ese juguito, te vas a llevar los 200 dólares. Vamos a comenzar con mi amiga Migdalia. Migdalia, ¿estás preparada? Vamos a llamarle ahí el jugo exacto o el sorbo exacto. Mejor, el sorbo exacto. Estamos listos, Migdalia, por 200 dólares. El jugo exacto tiene que llegar a 150, a la raya de 150. ¡No te mojes, Migdalia! Anda. Bueno, voy con mi amiga Sofía. Sofía, Sofía, Sofía. Sofía, estamos lejos. Estamos más lejos que la piedra de aquí. Ok. Migdalia, era 150. Le falta ahí un poquito. Sofía, le falta un poquito, Migdalia. Pero yo te voy a dar los 200 pesos. ¡Eso! ¡Felicidades, Italia! ¡Se llevaron 200 dólares! ¡Eso es! Y ahora nos vamos con el Sabela Todos. ¡Dame la Jadie! Buscando el nuevo Sabela Todos de Puerto Rico gana 10 mil dólares en juego. ¡Vamos a ver! Bueno, ahora es que... Luz, buenas noches. Coge el micrófono por ahí. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted, Luz? De Loíza. De Loíza. ¿Y usted estudió para venir para acá? Más o menos. Más o menos, por ahí. Por aquí tengo a André. André, buenas noches. Coge por ahí el micrófono. ¿De qué pueblo es usted? Nací en Fajardo, pero soy de Gurabo. De Gurabo. ¿Y usted se dedica a qué? Soy maestro. ¿Usted es maestro? ¿De escuela pública o privada? Pública. 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 Muy bien. ¿En qué pueblo? En Gurabo. En Gurabo. Muy bien. ¿Y usted trabaja, Luz? Claro. Oficial de seguridad. Oficial de seguridad. Muy bien. Bueno, Andrés y Luz, vamos a comenzar. Estamos listos. Pueden poner la mano aquí, al ladito del botón. Los que no pueden tenerle encima el botón. Vamos a comenzar. La primera pregunta en el Sabelo Todo. Mi amigo Andrés, que es maestro de qué clase? Matemáticas. Matemáticas. Muy bien. Bueno. Primera pregunta en el Sabelo Todo. ¿En qué continente se encuentra el río Orinoco? A. Luz. Asia. No. América. Eso significa que a Andrés le toca a usted solito ahora, porque ella falló. ¿Está bien? No tiene que apretar el botón. ¿Cuál es el nombre que los británicos le asignaron a Puerto Argentino en las Islas Malvinas? A. Puerto Guindao. B. Puerto Stanley. A. Puerto Guindao. No. Puerto Stanley. Vamos. Vamos ahora los dos igualitos. ¿Está bien? ¿A qué lugar de Estados Unidos se le suele llamar la ciudad del pecado? A. Hollywood. B. Las Vegas. Andrés. Las Vegas. Correcto. Punto para Andrés. Muy bien. Bien. Próxima pregunta. ¿Qué efecto causa un antitusivo? Luz. Alivia la tos. Eso es correcto. Alivia la tos. Próxima. La psoriasis es una afección de qué parte? Luz. De la piel. Eso es correcto. Luz. Próxima pregunta. ¿A qué signo del zodiaco pertenecen los nacidos un 24 de diciembre? A. Andrés. Sagitario. No. Capricornio. Próxima pregunta es para mi amiga Luz. Muy bien. ¿Cuál es el ave, Luz? O Luz, ¿cuál es el ave más grande que habita el planeta Tierra? A. Águila Filipina. B. Avestruz. Águila Filipina. No. Avestruz. Van ambos. ¿Qué grupo terrorista se adjudicó el atentado a las Torres Gemelas ocurridas en el año 2001? A. Luz. Alcaeda. Alcaeda. Eso es correcto, Luz. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Quién fue Octavio Ramos Pumarejo? A. Artista plástico. B. Comediante y trovador. Luz. Comediante y trovador. Correcto. Próxima. ¿De qué país asiático eran los guerreros samurái? A. Japón. B. China. Luz. Japón. Correcto. B. Comediante y trovador. Próxima. ¿Quién compuso preciosa? A. Titecuret Alonso. B. Rafael Hernández. Luz. Titecuret Alonso. No. Rafael Hernández Marín. Te toca Andrés solito. ¿Qué es una vinchuca? A. Instrumento musical. A. Instrumento musical. B. Un insecto. Instrumento musical. No. Un insecto. Valor 2. Próxima pregunta. ¿Qué elemento químico se representa en la tabla periódica con la letra C? Luz. Carbono. Carbono. Eso es correcto. Bienvenido a Andrés. Luz. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. No se vaya nadie. Este Puerto Rico gana. En esta época navideña a mí me encanta resaltar lo que es el amor, la unión familiar. Pero hay algo de igual importancia y para mí es el amor y el cuidado a nuestros animales. En esta época no los abandonemos, amémoslos, cuidémoslos y sobre todo respetémoslos. Ya volvemos. Gracias. Gracias.